Estamos por comenzar la capacitación, gracias a Dios es un buen número de guardavidas. En este momento nosotros vamos a darle todo lo que es primeros auxilios, primeros auxilios que abarcan lo que es un poco de traumatismo, control de hemorragias, convulsiones, vía aérea, lo que es Mayore Hemlich y RCP, más el uso del defibrilador externo automático. Y además ellos van a tener una parte práctica también que van a realizar. Y si, la parte práctica ya va a estar más relacionada con lo que es el rescate de la persona, digamos, en el caso que sucediera. ¿Y cuánto más o menos demanda esta capacitación que se realiza todos los años? Bien, esta capacitación es una capacitación básica, incluso ya, por lo general los guardavidas son siempre los mismos, siempre se agrega algún número, los chicos vienen haciendo esto varios años, están entrenados, pero bueno, siempre esta capacitación hay que realizarla por lo menos, como mínimo, una vez al año, para mantenerse en entrenamiento y saber qué hacer en el momento que ocurra una emergencia. ¿También se le agrega la parte de DEA? Sí, sí, este año incluimos la parte de DEA, como ustedes saben, bueno, ya notas anteriores ya le hemos dado, por el hecho de que se adquirieron 24 defibriladores para la ciudad. Sí.